Entre las montañas de un basurero creció una belleza que sacará sus uñas para defender su amor ante todo. Ella es Maite Perroni, la gata. La gata ha crecido, vivido y aprendido y llorado y sentido en un basurero. Desde que tiene memoria, claro, es algo que ha sido para ella una realidad siempre. Pero entonces, por supuesto que encuentra la belleza, por supuesto que encuentra el amor, por supuesto que encuentra su superación, su motivación para seguir adelante, pero ese es su punto de partida. Maite Perroni nos habla de su experiencia al grabar por más de cuatro meses en las entrañas de un basurero. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho en la locación, no ha habido sets de televisión, todo el borde de Soxaca realmente nos ha permitido compartir con toda la gente la belleza del contraste de este lugar. Porque en realidad fotográficamente es impresionante y al mismo tiempo estamos trabajando en un lugar en donde estamos rodeados de basura. Y en donde hay mucha gente que en su día a día se desempeña bajo el sol, bajo la lluvia, pues para separar la basura, para escombrar y para... La verdad es que es inevitable empezar a generar vínculos, porque claro que estás ahí todo el tiempo y después de tantos meses de estar grabando ahí, obviamente ya llegas y ya saludas a las personas que están ahí. Por su nombre. Claro, ya nos conocemos, nos acompañamos, están con nosotros en las escenas, nos ayudan. Le dicen la gata, pero quienes se opongan al amor que se tiene en ella y Pablo, maullarán de envidia. Una historia que según Maite le ha enseñado mucho. Todos vivimos en nuestras realidades, en nuestras circunstancias y cual sea que sea en la que estemos, tenemos que tener la ilusión, las ganas, el temple, el corazón para seguir adelante, para salir a conseguir lo que queremos, para trabajar y para no dejar que la vida decida por nosotros, sino nosotros tomar las riendas de nuestra vida y de nuestro camino para poder contar nuestra historia. La gata, una telenovela que ronroneará en tu corazón.